Tremendo nivel de exigencia de Oliver Sone aquí en estos ejercicios. Ahora con la mente puesta en el partido, la selección peruana concentró desde el día de ayer, lunes, en su habitual hotel en San Isidro, ya pensando en el encuentro frente a Paraguay, del día viernes 7 de junio en el Monumental. Los últimos en sumarse a los entrenamientos de la selección peruana serán Luisa Víncula, que tenía programado unirse el día de hoy martes, y el defensa peruano Luis Abram, quien tuvo problemas en el aeropuerto por los inconvenientes suscitados el último domingo. Les informamos que llegó recuperado, Luisa Víncula arribó al país para integrarse a la selección peruana, el lateral de Boca Juniors sufrió una lesión el 16 de mayo, sin embargo el domingo fue titular y disputó 83 minutos. Con la lesión ya superada, ahora enfocado en la Copa América, el rayo de Víncula, llega como una de las máximas figuras del conjunto CNS en la temporada, siempre destaca y es de los más queridos por los hinchas del club argentino. Son 23 encuentros que ha disputado con la azul y oro, en lo que va del año titular habitual, y ahora por delante tiene un gran reto con la bicolor. Tras su llegada fue directamente a la concentración, y en la práctica de este martes seguramente realizará trabajos diferenciados. En el esquema de Fossati, compite en el sector derecho con Andy Polo, quien fue el mejor jugador del torneo de apertura de nuestro balompié. Un dolor de cabeza, pero de los buenos es el que tendrá el estratega de la bicolor en la decisión por la banda derecha. Y ahora sí, hinchas de la selección peruana, el equipo está completo. Con la llegada del defensor peruano Luis Abram, la selección peruana completó su plantel de 28 jugadores, que se prepararán los partidos amistosos ante Paraguay y El Salvador. Recordemos que anteriormente la lista era de 29 convocados, pero a raíz de la desconvocatoria de Alex Valera, el equipo se redujo a 28 jugadores, ya que Jorge Fossati advirtió que no llamará a ninguno más. También les comentamos que los rumores acerca de la desconvocatoria de Cristian Cueva, o que estaba lesionado o había algún tipo de problemas con él, han sido descartados ya que se le vio a Cristian Cueva en el entrenamiento del día de hoy en la Videna junto a sus demás compañeros. Lo cierto es que Cristian Cueva no abordó el bus que llevaba a sus compañeros a la Videna. Entendemos que él llegó solo y aparte, ya en la Videna no se le vio haciendo ejercicios de exigencia con sus demás compañeros. Esto podría significar que le hicieron algún tipo de examen o están previniendo algún tipo de carga muscular. El que sí se está exigiendo al máximo de su potencial es Oliver Sone. Aquí lo vemos entrenando muy fuertemente, poniendo toda la energía y todo el entusiasmo a cada uno de los ejercicios. Entendemos que tiene otro nivel de exigencia por ser un jugador europeo. Yo te puedo decir, y este preámbulo me parece justo decirlo para que no se me malinterprete, pero yo voy a ser muy feliz el día que Cueva sea un futbolista otra vez que compita, que juegue y que sea el mismo futbolista que hemos conocido. Gracias. Gracias.